¡Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira! Continuamos de Pisa y Corre este año en el que muchos momentos parecieron como una película de ciencia ficción, apareció un personaje. Bueno, no, más bien un proyecto. Bueno, más bien, digamos, un concepto. El metaverso. Suena el bull, ¿verdad? Primero, sonaba así a villano. Además, pues, quien lo puso en la conversación, pues, fue nada más y nada menos que Mark Zuckerberg, este personaje responsable de la existencia de Facebook. Que pasemos horas en el teléfono, que nos peleemos con nuestros amigos por lo que publicaron o no publicaron. Bueno, pues, ya tiene un nuevo futuro, llamarse meta. Y ser un entorno, por llamarlo de una manera, donde de manera digital coexistamos con otras personas. Pero, digamos, en nuestras versiones virtuales, y, bueno, que los espacios sean también así, este lugar es el que es llamado el metaverso. Lo que sí es cierto es que la realidad supera muchas veces a la ficción. Y este es un ejemplo. Porque sí es cierto que el concepto de metaverso viene del mundo de la ciencia ficción. O sea, es más cercano a Spider-Man que a usted que nos está viendo ahorita y diciendo de que está hablando Pamela. ¿Cuál es el metaverso de DPC? ¿Es Poncho un superhéroe o un villano en ese metaverso? Aún no lo sabemos. Así podría ser tu avatar, Poncho. Y luego, continuando en eso de que la realidad supera a la ficción, pues también la comedia. Porque vaya que han pasado cosas dignas de memes y memes y risas. Fíjense nada más. Hace unos días, supimos que el rapero conocido como Snoop Dogg compró una mansión dentro de un terreno virtual. Exacto, lo que es no tener en qué gastarse la lana, ¿no? Créanme que sospecho que estamos pensando lo mismo, pero bueno, recordemos que los raperos nos han enseñado cómo despilfarrar, sin límites. Total, compró una mansión dentro de este terreno virtual, pero hay más. Resulta que hubo otra persona que dijo ¡Ah, pues si el señor compra, pues yo también! Y compró otro terreno. Así, casual, por 450 mil dólares. O sea, como 9.4 milloncitos de pesos para ser vecino virtual del rapero. En fin. Pero también han pasado cosas interesantes. Una fue saber que ya hay ropa diseñada para estar en el metaverso, sí. Estoy hablando de marcas caras, caras, carísimas. ¿Cómo te compras un gorrito para tu personaje virtual en uno de estos lugares? Pues a través de una aplicación indicada para ello. O del videojuego para el que fue creada. Muchos de los que tenemos chamacos ya sabemos qué es eso de que necesitan lana para andar comprando copas para su personaje, ¿verdad que sí, Poncho? ¿Cómo se paga? Pues ahí sí no es tan virtual, con dinero constante y sonante. Porque al final de cuentas, pues todavía seguimos usando esa lana para vivir día a día. Ahora bien, podemos decir que no lo entendemos, que no es lo nuestro, que no nos va a tocar, pero les tengo noticias. Está mucho más cerca de lo que creemos. Tanto que el mismísimo Bill Gates, ¿se acuerdan de ese señor? Como el Mark Zuckerberg, pero de su generación. Bill Gates ya pronosticó que según sus cálculos, en cosa de dos o tres años, la mayoría de las reuniones de trabajo se van a hacer en el metaverso. Uno en el que ya está trabajando la empresa Microsoft. Tal vez podemos decir todavía que, no, esa no será la nueva realidad. Pero les recuerdo que hace menos de dos años nadie creía que íbamos a estar pegados al Zoom todo el día como lo hemos estado haciendo en los últimos dos años. Habrá que ver, pero de mientras, pues ya les iremos contando.